Nayeli Zavala de Fair Play está con nosotros aquí en Fútbol Connect. ¿Cómo estás Nayeli? Muy buenas tardes, yo muy bien, gracias a Dios. Hay mucho fútbol todos los días aquí en la academia. Sí, sí hay mucho fútbol porque lo practicamos, tenemos esas ganas de jugar fútbol, tenemos la valentía y la actitud para venir a practicar y también jugar fútbol. Muchas de ustedes se dedican a otras actividades, pero no es excusa para dejar de entrenar. Claro, no es excusa cualquiera, es entrenamiento, entrenamiento y tenemos la actitud de venir a entrenar siempre, no ponemos excusa porque el fútbol es una de las primeras cosas que hacemos. Muchas chicas, muchas personas piensan que el fútbol es solo para los varones, ¿qué le decís a esas personas? Bueno, que el fútbol no es para hombres nomás porque también lo practicamos las mujeres y no es también de... hay algunas personas que dicen que no nos dan nada, no tenemos oportunidad o futuro más adelante con el fútbol, pero vamos a demostrar a esas personas que se equivocan y estamos aquí entrenando para tener esa actitud y demostrarle a esa gente que nos dicen esas palabras. Han tenido la participación en torneos en diferentes partes de Bolivia, ¿podés comentarnos cuáles han sido estos torneos? Hemos ido a jugar en el departamento de Tarija La Linda, del torneo Tarija La Linda y también hemos salido a las provincias de aquí de Santa Cruz que hemos ido a participar en los juegos. Muy bien. ¿Qué le decís a todas las chicas para que vengan a conocer la Academia Fair Play? Bueno, decir a todas las chicas que están cordialmente invitadas a venir a practicar y entrenar en el fútbol y ser parte de nuestra Academia, que la Academia donde entrenamos se encuentra en el tercer anillo, séptimo anillo, Barrio Palmar del Oriente. Muy bien, Nayel. Te agradecemos por la entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted, agradecimiento a Fútbol Conner, a Rowan Motor y a Malta Real por su ayuda y cooperación de aquí en la Academia. ¡Gracias!